Estamos en el siguiente tema lo que debes saber antes de comprar un automóvil usado y comenzamos con este interesante muy interesante tema comprar un auto usado puede ser una opción inteligente para ahorrar dinero pero también implica algunos riesgos potenciales vean esta parte para asegurarte de hacer una compra adecuada y evitar problemas futuros aquí hay algunos aspectos importantes a considerar al comprar un auto usado el número uno presupuesto establece un presupuesto claro antes de comenzar la búsqueda es bien importante esa parte incluso no sólo el costo del automóvil sino también los gastos adicionales claro que sí como impuestos seguros transferencia de propiedad y posibles reparaciones todo tiene mucho que ver claro 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 que sí número 2 historial del vehículo obtén el historial del vehículo utilizando el número de identificación del vehículo el BIN el BIN verifica si ha estado involucrado en accidentes graves vea nada más ha tenido problemas de inundación o si ha sido declarado como pérdida total también verifica si tiene reportes de servicio y mantenimiento para asegurarte de que se le haya dado un cuidado adecuado cheque esa parte número 3 inspección técnica es fundamental hacer una inspección completa del automóvil antes de comprar lo importantísimo siempre checarlo toda la parte de abajo por todos lados sobre todo lo que es el motor checarlo muy bien todo lo que es el motor los componentes del motor o sea fuera del motor checa que todo esté adecuado que no vayas a tener que hacer gastos buenos gastos buenos gastos después de que lo compres buenos gastos adicionales no para que no gastes tanto billete número 4 kilometraje verifica el kilometraje del automóvil y asegúrate de que sea coherente con el año del vehículo si porque mucha gente es trans ahí y le mueven a lo que es el kilometraje te le bajan un chingo el kilometraje y no es real un kilometraje extremadamente bajo extremadamente alto podría ser sospechoso y requerir una mayor investigación nos vamos al 5 reputación del vendedor básico si compras el auto a través de un concesionario o un vendedor privado investiga la reputación del vendedor lee reseñas y opiniones en línea para obtener una idea de la experiencia de otros compradores es básico como comento esto saber la reputación a quien le vas a comprar número 6 prueba de manejo importantísimo yo aconsejo por ejemplo que que prueben un carro en una subida en una pendiente a ver que tal jala a ver que tal funciona sea de 4, sea de 6, sea de 8 ahí vas a sentir realmente como anda el motor es una de las pruebas que para mi son importantes y que yo que a mi me gusta hacer antes de tomar una decisión final realice una prueba de manejo del automóvil verifica como se comporta en diferentes situaciones de conducción y si te sientes cómodo con el claro que si si no pues para que lo compras número 7 documentación legal asegúrate de obtener todos los documentos legales necesarios como el título de propiedad los registros de mantenimiento el contrato de venta y cualquier otra documentación requerida por las leyes locales si muy bien nos vamos al número 8 condiciones del contrato de venta ley comprende completamente los términos y condiciones del contrato de venta asegúrate de que todo esté por escrito y de que estás de acuerdo con los términos antes de firmar importante y todos son importantes hay que poner atención número 9 garantías y políticas de devolución pregunta sobre cualquier garantía o política de devolución la proportion de 200 ofrecida por el delinks solamente si estás comprando con la comparison de inter ak número 1 riesgoigno 6 asegúrate de que el automóvil puede ser asegurado a un costo razonable antes de finalizar la compra costo razonable, chequen bien esa parte muy bien, recuerda que es esencial tomarse el tiempo para investigar y tomar decisiones informadas al comprar un auto usado, hacer una compra apresurada podría resultar en problemas, en broncas y gastos innecesarios en el futuro, de acuerdo, muy bien muchas gracias, se terminó este tema aquí les voy a contar una pequeña historia de por qué deben de tener mucho cuidado al comprar un auto usado, miren, ahí les voy una historia por ejemplo, son dos muchachos, estos dos muchachos eran mis clientes, dos muchachos de un rango de edad como de 30 años, tal vez 30 y algo de edad posiblemente, buen cacho más chicos que yo y eran mis clientes, un muchacho moreno uno, 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 uno güerito y este, estos dos muchachos este, hagan de cuenta, estaban vendiendo su camión de volteo, cada uno de ellos dos traían un camión de volteo y los pusieron en venta como que se querían ir, me parece me parece que se querían ir para Estados Unidos a trabajar y este, pusieron en venta sus camiones de volteo, cada uno de los dos y hagan de cuenta que platicaron pues con un comprador platicaron por teléfono con una persona me parece que de los reyes, de los reyes Michoacán o de otro lugar, no estoy bien seguro el chiste que este cuate, este señor les pidió les dijo no, pues yo creo que si te lo compro pero traeme, traeme el camión iban a vender uno de los dos uno de los dos que están vendiendo y este, así les dijo traeme el camión para, pues para verlo para comprártelo y para pagártelo, no, pero tú traeme el camión y estos muchachos fueron de aquí de Zamora a entregar ese camión a ese lugar no estoy bien seguro que lugar, que otra parte que municipio de aquí mismo del estado, del estado de Michoacán y este, y este señor pues era una gente larga era una gente tranza y hagan de cuenta que a estos dos muchachos a los dos este muchacho era era cuñado pues del otro si, eran muy amigos pero uno de ellos pues estaba casado con la hermana del otro ¿me entienden? eran cuñados y este y pues este señor les dio por no decir una palabra un poquito más fuerte les dio matarili si los desapareció ya no volvieron a aparecer los muchachos seguramente pasó eso que les acabo de comentar y este por ese motivo hay que tener mucho cuidado yo se lo he comentado por ejemplo una amiga que anda vendiendo una camioneta que nunca vaya a otro lugar a llevar su camioneta a que la vea un cliente no, no, no yo le digo mira todo el tiempo tú mantente firme que vayan a verla fuera de tu casa si, o sea en la parte de aquí de Ario ella vive en Ario de Rayo, Michoacán aquí se quita como media hora de aquí de de lo que es Zamora y este yo le comento a ella esa parte nunca lleves tu camioneta a otra parte porque tienes mucho el riesgo de que te la quiten de que te roben claro que es lo mismo y este o de que te hagan algo a tu persona de que te puedan lastimar te pueden golpear te pueden quitar la camioneta te puede pasar lo que estos muchachos te dan matarili que ni siquiera ni siquiera tu familia cuenta se da si, hasta mucho tiempo después por ejemplo esta familia su mamá la mamá de de uno de los muchachos esta señora y la esposa de uno de ellos como les comento este se dieron cuenta mucho tiempo después un buen tiempo después aproximadamente hagan de cuenta que una de ellas la muchacha la esposa del muchacho del güerito vino con mi hermana por eso también nos enteramos vino con mi hermana a terapia psicológica porque mi hermana es psicóloga y este y por eso nos enteramos de esa historia yo ya tenía mucho tiempo de no ver estos dos muchachos a estos dos clientes que venían seguido a comprarme pues aquí al negocio sus diferentes cosas que ocupaban para los camiones nos enteramos y ellas aproximadamente se enteraron como como un mes como un mes después porque no los hallaban y no los hallaban hasta que anduvieron preguntando y al parecer se dieron cuenta de que les habían dado matar y no así que por favor tengan mucho cuidado cuídense bastante cuiden mucho su persona cuiden mucho su familia también lo que ahora tienen que es a sí mismos su vida y su familia y bueno yo me despido gracias gracias a todos ustedes por ver este video si te gustó suscríbete y comparte este contenido muchas gracias hasta luego